Hola, soy José Hassan Nieves, soy periodista cubano y editor de un medio independiente que se hace en la isla y se llama eltoque.com. El toque fue una creación de una organización no gubernamental holandesa, la antigua Radio Nederland de Holanda, cuando se convirtió en ONG, creó este proyecto para Latinoamérica, para Cuba, México y Venezuela, para dar espacio a que los jóvenes blogueros sobre todo y algunos jóvenes periodistas empezaran a contar su realidad en ese espacio. Con el tiempo decidió no seguir llevando la plataforma, cerró México, cerró Venezuela, pero quedó Cuba, donde un grupo de jóvenes habíamos usado esa plataforma para construir un medio de comunicación que hablara de emprendimiento, que hablara de gente que estaba buscando transformar su sociedad. Ciudadanos construyéndose a sí mismos, porque en Cuba tenemos que empezar por el principio, hay que construir ciudadanos. Las personas no están claras cuáles son sus deberes, cuáles son sus derechos según la ley y tampoco por ende participan en política. Nosotros queremos estimular esa actitud y para hacerlo seguimos historias de personas. Y el toque derivó en eso, de una plataforma de varios países, se quedó solo en Cuba y la gestionamos nosotros con un equipo cubano desde el 1 de enero de 2017. Está completamente en manos cubanas y todavía, por suerte, sigue publicando. A ver, en Cuba el fenómeno de Internet en los teléfonos celulares es algo muy nuevo. Hace apenas unos meses es que existe la posibilidad para los usuarios cubanos de poder navegar por Internet. Es desde sus teléfonos. Antes de eso, y todavía es muy cara, es decir, un paquete de datos en Cuba cuesta más que el salario del mes de una persona. Y, sin embargo, hay teléfonos que solamente soportan 2G y hay una opción mucho más barata que no es necesariamente Internet, que es correo electrónico. Solo tener correo electrónico en su teléfono celular. Nosotros desarrollamos una aplicación móvil que permita a los usuarios descargarse la actualización de nuestros artículos y leérselos offline, lo mismo a través de Internet que a través de correo electrónico. Les dimos la opción de que tengan una descarga muy barata, optimiza, incluso pueden escoger si no descargan la foto de los artículos para que sea muy barato porque también el correo tiene peso y si pesa, tiene tarifa para la empresa estatal. Conclusiones. Optimizamos un proceso para que los usuarios que no tuvieran Internet pero que tuvieran al menos correo electrónico pudieran actualizarse con los contenidos de nuestra aplicación. Y tiene un plus y es que los usuarios pueden comentar. No es solo una visión pasiva de que usted recibe los artículos que hemos publicado en la última semana, sino que además usted puede participar en los debates porque la aplicación le permite, a través de este mismo servicio del correo, enviar comentarios que se moderan luego en el sitio. Y eso para nosotros ha sido espectacular. Ha sido descubrir que había una audiencia para eso. En seis meses tenemos 7000 usuarios y esto puede parecer poco, pero sin posibilidades de hacer campañas publicitarias, sin posibilidades de anunciarnos en lugares, de hacer toda una bulla para que se sepa que tenemos esta aplicación, sino sencillamente de mano en mano, de boca en boca. Hey, mira, esta aplicación creo que te puede interesar. Hemos logrado llegar a 7000 personas y el número de comentarios en la web se nos ha disparado. Y eso pues nos ha significado para nosotros todo una manera muy diferente de disfrutar y de conectar con un sector de la audiencia que no sabíamos que estaba ahí y que ahora se está enterando de las cosas que publicamos en el toque, día por día. Un espíritu innovador, pero muy conectado con la comprensión finalmente, al menos intuitivamente, de que hay que generar formas de autosostenerse y no depender de entes externos. Hasta hace dos años y medio yo era periodista y era feliz siendo simplemente periodista, redactor, subordinado a jefes de redacción, subordinado a jefes de proyectos y yo concentrado en hacer mi trabajo. Hace dos años y medio a lo que me dedico es a la gestión. Soy editor todavía, pero busca fondos, genera iniciativas, negocios, relaciones públicas, contactos, marketing y ese tipo de cuestiones que algunos periodistas todavía le pueden hacer rechazo diciendo no, eso no es lo mío. Bueno, es lo que ha hecho que nosotros todavía hoy estemos publicando y le estemos publicando historias relevantes al público cubano que de otra manera no podrían acceder a ello. Por tanto, ese cambio de chip, de no solo verte como empleado, sino también verte como que eres responsable de la sostenibilidad de tu medio y que de tus esfuerzos y tu inventiva para generar nuevas maneras de llegar a la audiencia, para generar nuevos productos que a alguien le puedan interesar, alguien en este caso, un financista, para generar impactos que puedan atraer la atención de fondos internacionales, organizaciones no gubernamentales, academias. Eso todo junto, ese espíritu, por decirlo de alguna manera, que creo que es más que todo una actitud, define un modo de hacer de lo que pudiera llamarse periodismo emprendedor. Es mi opinión.